Víctor Corral y Nefta Noticias en estos momentos porque hay mucha nota el presidente de la república habló sobre la situación de Natanael Cano, otra vez volvió a poner una canción pero este joven que es uno de los predominantes de los corridos tumbados mentados le contestó Natanael Pionero Pionero, el primero trata de decir Neft después salió Santa Fe Clan yo creo por ahí Peso Pluma y los demás y los demás, bueno le contestó el presidente de la república y por supuesto vamos a hablar ahorita de lamentada supuesta jirafa que le regaló a Dan Augusto Andrea Chávez Nefta tú ni siquiera una hormiga le has mandado hombre, adelante machuchones no hombre, quisiéramos enviarle un ramo de flores y que nos reconociera con miradores oficiales al menos a Andrea Chávez pero con todo respeto claro pues fíjense que ya después de esas especulaciones y esos medios de comunicación porque hay tiro hay tiro ahí con Dan Augusto e incluso el Lord Montajes y bueno quien se le pueda poner a las patadas pero Dan Augusto yo creo que ha puesto el ejemplo más de una vez y ahora les puso el ejemplo les dijo cuentas claras amistades duraderas amistades largas exactamente y sin albur así que ahora dijo yo voy a entregarles mis gastos directamente a que nadie me los pida yo lo voy a hacer y bueno pues les dio en la maíz a aquellos que andaban pidiendo hasta un excedente más por ahí pero eso se los tendremos toditito a detalle porque el ejemplo lo ponen cada vez más por ahí también Jay Pigmenio hizo una fuerte crítica hacia alguien que que se fue como como si fuera del cadáver de la novia o como como es eso Víctor no no recuerdo cuál es esa pues la la Lady Varices ah no 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 Hernias Lady Hernias oye pues nos tienen verdaderamente sorprendidos algunos medios de comunicación es más que otra cosa los periodistas o los que encabezan algunos medios de comunicación como es el caso de Adela Micha que hoy critica el método y los resultados que está obteniendo la oposición con ese método porque ya los aspirantes están brincando están saliéndose mejor porque no ven condiciones objetivas para seguir pero qué dijo Adela Micha por qué los critica bueno pues todo eso vamos a ver aquí en un segundo yo mientras estoy acomodando esta sesión porque todo es diferente aquí yo no hallo bueno ya ya le entré por aquí pero ahorita vamos a ir nos vamos primero con la de Natanael Cano Vitorio quieres quieres ahí leernos por favor qué es lo que le manda a contestar al presidente de la república en la mañana volvió a preguntar cómo dice esa palabra el presidente esos corridos buena onda o con buena hondita algo así buena hondita que quieren confundir y es cierto ahorita yo voy a hacer una crítica no constructiva sino destructiva contra estos tipos de figuras que dan a qué invitan y a qué invitan adelante Vitorio a ver qué nos dice por aquí mientras yo acomodo esto si a mí también ya me dio aquí el youtube al parecer no está de nuestro lado me cargó la portada y el título pasado aún así ya teniendo el nuevo actualizado actualicen aquí el refresh el título porque ya es otro y la portada también señores a ver Vitorio qué fue lo que bueno este ante las duras críticas lanzadas por el presidente López Obrador al cantante de corridos tumbados Natanael Cano Natanael Cano sí aseguró que el presidente ha preguntado por el precio de sus conciertos es decir en una entrevista con el Universal Natanael Cano sostuvo que López Obrador le hizo una oferta para un concierto y cuando le respondió que lo hacía gratis para él el presidente ya no continuó con la conversación parece ser que esa fue la respuesta Carlos Nefta no es gran cosa la respuesta sin embargo habría que ver si eso fue verdad esa fue la respuesta o no pues no nadie lo vio claro y bueno Natanael Cano creo que se ha vuelto se ha visto perdón envuelto en varias por circunstancias o bueno pleitos en las redes sociales nos sorprende que ahora inteligentemente pues yo creo que dijo nombre como me le voy a poner al presidente en peligro y me echo encima la audiencia como en aquel entonces a este cantautor mexicano olvido ahorita su nombre si alguien se lo sabe y lo puede poner acá en el chat se les agradece pero realmente pues sí es que desgraciadamente esto llamado y tiene nombre se llama narcocultura no solamente se ha visto en México también en Estados Unidos existe demasiado por parte de aquellos que se dicen patriotas aquellos los rednecks pues que están en contra de todo aquel que no sea norteamericano aquellos que no sean güeros pues la raza aria como le llaman mejor dicho y bueno en sus canciones ha habido mucho odio hacia los mexicanos hacia los afros hacia los chinos hacia los bueno latinoamericanos vamos a englobarlos por todos juntos con pegados ese es su gran odio y bueno en sus canciones regularmente hablan sobre armas sobre objetos cortopunzantes de cómo acabarían con esas supuestas razas que dicen que solamente contaminan y es que eso es lo mismo que pasa con la narcocultura en México que es algo que se le tiene que poner un alto se le tiene que poner bueno un regulador pues porque no todos quieren estar escuchando que hay muerte destrucción en el país e idolatrando a criminales porque en ese caso pues háganle el corrido al Felipe Calde Drinks no al García Luna háganle su corrido porque pues es como el señor de los cielos igualito la misma fregadera si no habría sido por los altos funcionarios y de cuello blanco pues no hubieran podido existir ninguno de los narcotraficantes que tanto elogian este estos personajes no decimos que estén pues en otro lugar en otro planeta simplemente pues bueno es una cultura de la música que claramente ha llegado ha permanecido se les admira demasiado las notas musicales el intento por cambiar completamente el género de la banda mexicana que ha sido abrazada tanto por Estados Unidos los correos tumbados como por Europa les impresiona demasiado la variación entre tonos entre tonalidades entre instrumentos el ingenio pues del mexicano mismo para podernos traer música como tal como música yo digo que está increíble pero si hay algunas letras que pues si hablan y elogian pues a estos criminales que bueno habría que investigar realmente que están dando a entender hacia esta sociedad de México que necesita un parche en el corazón más que más sangre y violencia aquí lo que yo logro percibir de lo que dice el presidente de la república es que no está contra la música sino contra el contenido que hace pensar o hace creer a los jóvenes que entrar en la cultura del narco es algo privilegioso o privilegiado perdón es algo que te enriquece es algo que te engrandece como persona pero te lo hacen ver a través de obtener dinero obtener poder obtener bienes materiales y y lo que no se dan cuenta es que no duran mucho tiempo después de estar dentro de de esos de esas actividades pero como él dijo prohibido prohibir no se va a prohibir la música lo que sí es que se va a tratar de reorientar a los jóvenes sobre todo a escuchar música que no venga necesariamente cargada de violencia cargada de de ahora sí que instrumentos de guerra o o ese estilo de vida porque eso es lo que dice el presidente están promoviendo les hacen creer cosas que no son y desgraciadamente después les causan dolor en eeuu vemos a los supremacistas por ejemplo que ellos son los encargados de ir en contra de todo lo que esté lo antinorteamericano por eso ellos grupos diversos se encargan de hacer lo que ellos aparentemente le llaman limpias pero que también están influenciados por música que los encamina a pensar locuras en méxico bueno pues se trata solo de encaminar a los jóvenes a que hay otro tipo de música por eso en las mañaneras les pone música o ya les empieza a poner música que habla más del amor de la reconciliación de bueno algo diferente no pepe aguilar se llama con el que tuvo más controversia por ahí bueno pues reconoció y se vale reconocer porque pues como dicen por ahí es de hombres reconocer sus errores y que bueno que ha reconocido y está en esta ocasión se ha medido miren algo de lo que dijo el presidente de la república ahorita se los voy a poner en pantalla no solo son las letras sino la invitación a vestir ropa inalcanzable para la mayoría de los mexicanos luis buitón dolce gabbana valenciaga relojes rolex cadenas de oro de 200 300 gramos que cuestan más de 300 400 mil pesos diamantes ayúdame con marcas de ese tipo que súbete a una mg mercedes que vale cerca de 5 6 millones de pesos claro claro estamos hablando de cantidades extravagantes para la gente que no puede tener acceso a esto y bueno de ahí viene la piratería y viene también pues el intento por portar alguna marca simplemente por un por un tipo pero lo que trata de decir el presidente en este víctor es de que están creando una moda inalcanzable que después con las letras de las canciones el único modo de llegar a comprar ese tipo de productos es yéndose por la delincuencia organizada claro dice ese es el mensaje real que debemos de estar cuidando o sea están regalando aspiracionismo llegar a obtener ciertos productos sin escrúpulo alguno pisoteando a los demás y luego dice el presidente bien dicho durante la mañanera los verdaderos delincuentes no son sacados en la música porque viene bueno y fuera que le hicieran un corrido a Vicente Fox que le hicieran un corrido a Calderón que le hicieran un corrido a los chingados güeyes que se beneficiaron con el Fobaproa o sea esos son los verdaderos delincuentes que quieren distraer con ese tipo de canciones a la gente y poder señalar ahora sí a la gente del pueblo que canta esos corridos y los quieren ver como delincuentes tales dice no se distraigan los verdaderos delincuentes son los de cuello blanco y dijo en la mañana volvió a decir aquellos que hicieron un gran negocio con nitrogenados con el señor Ancira que se echaron 200 millones de dólares en un ratito no al señor Guzmán que lo sacaron en la revista de Forbes en su momento déjenme les comparto aquí la pantalla para que quede más claro lo que el presidente trata de decir que hay en trasfondo de lo que ustedes ya expresaron todavía hay un trasfondo más donde están invitando ahora a los muchachos a que vistan ropa inalcanzable no sólo para ellos para la mayoría de la sociedad de México los únicos que pueden poseer eso pues es fuera de la deshonestía la gente que anda mal vamos a escuchar las víctimas estén con esta campaña y que nos ayuden a convencer a quienes se dedican a estas actividades ilícitas de que abandonen esas actividades y sobre todo a los jóvenes que no los enganchen ni con la música ¿no? corridos buena ondita que este llevan moña llevan truco o maña para este engatusar y que esa vida ¿no? ese estilo de vida que están promoviendo es de sufrimientos se mueren más de 100 mil jóvenes cada año en Estados Unidos jóvenes por el consumo del fentanillo a los seis meses el que consume el fentanillo muere y antes de eso empiezan a sufrir se les caen los dientes pierden la vista el cabello se acaban los pulmones guapas los chamacos guapos los relojes de lujo y las alhajas y la ropa de marca y los carros ¿cómo se llama la camioneta esa que mencionan en un corrillo? no, no, no otra no las Mercedes 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 no 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 este no crean que que eso da este caché no da eso fama a veces hasta desconfianza es decir el que trae un carro de esos no todos desde luego hay quienes lo han comprado con su esfuerzo con su ahorro merecen respeto y quieren darse ese gusto pero hay uno que otro que hay que tenerle miedo dijo el presidente de la república pues ese es el mensaje del presidente sobre este tipo de canciones que se están poniendo de moda vuelvo a repetir la música excelente algunas letras muy bien pero en lo que proyectan estos jóvenes eso está muy mal creo que el único que se salva Santa Fe clan que viste de una manera humilde no sé si me estoy equivocando pero en lo poco que he visto el joven no raya en la vulgaridad de vestir de esa manera y es la invitación y hoy yo para cerrar esta nota me causa mucha impresión porque yo doy nivel secundaria por allí doy clases y los chavos saben muy bien de esas marcas carísimas a pesar de la escuela que yo doy clases es una escuela de escasos recursos saben de marcas valenciaga de gucci de rolex bueno digo yo porque saben tanto de marcas tan ah dije los corredios tumbados los tienen la AMG también los grupos también la el grupo de banda como tal o lo que le llamarían mucho citadino como música de agropecuario pues todo lo que es la música banda en sí pues nos está mostrando marcas si todos ellos todo el tiempo están hablando sobre que cambiaron a una mujer por una marca pero a ver si es cierto si los decían ahí un chiste si pusieras los corridos o la música banda al revés recuperarían a su esposa a sus hijos o sea el dinero vale madre lo que importa es lo que está aquí adentro no hombre que el dinero y que guau y que hagamos no hombre recuperarían el amor real a su madre a su padre a sus hijos porque pues allá lo único que que nos enseñan es a date amor propio con el dinero total al final te compras los amigos y a las mujeres no esa no es la respuesta señores desde mi punto de vista claro está no quiere decir que no escuche banda claro que escucho banda y buena banda romántica bonita linda que toca el corazón y que hasta dan ganas a veces ahí de abrazar a quienes tienen pareja no entonces pues realmente pues sí 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 nos ha traído la narcocultura como tal el saber cuáles son las marcas porque pues es la única forma en la que llegarían rápido a acceder a esta clase de marcas y de lujos que dice dice por ahí nuestro presidente como le llama el lujo barato el lujo barato así es entonces pues que solo que solo se compra con dinero y de lujo barato